Hola, hoy haremos el video de la selección que más mundiales ha ganado, la que más partidos ha ganado y la que más goles ha metido en la historia de los mundiales, o sea, la mejor de todas. En la primera fecha de local en Sao Paulo, venció 5 a 0 a Bolivia. Los goles fueron de Firmino en dos ocasiones, Marquinhos, Coutinho y un autogol de Carrasco. Formó con un 4-3-3 con Webberton al arco, Danilo de lateral derecho, Marquinhos y Thiago Silva de centrales, Renan Lodi de lateral izquierdo, Coutinho, Casimiro y Douglas Luiz en la volante, Everton, Firmino y Neymar en la delantera. En la segunda fecha de visita en Lima, venció 4-2 a Perú. Neymar con tres goles y Richarlison marcaron para los cariocas. Formó con un 4-3-3 con Webberton al arco, Danilo de lateral derecho, Marquinhos y Thiago Silva de centrales, Renan Lodi de lateral izquierdo, Coutinho, Casimiro y Douglas Luiz en la volante, Charlison, Firmino y Neymar en la delantera. En la tercera fecha de local en Sao Paulo, venció 1-0 a Venezuela. El gol fue de Firmino. Formó con un 4-3-3 con Webberton al arco, Danilo de lateral derecho, Marquinhos y Thiago Silva de centrales, Renan Lodi de lateral izquierdo en la delantera. En la cuarta fecha de visita en Montevideo, venció 2-0 a Uruguay. Los goles fueron de Arthur y Richarlison. Formó con un 4-3-3 con Webberton al arco, Danilo de lateral derecho, Marquinhos y Thiago Silva de centrales, en la tercera fecha, Renan Lodi de lateral izquierdo, Renan Lodi de lateral izquierdo, Arthur, Douglas Luiz y Everton Ribeiro en la volante, Gabriel Jesús, Firmino y Richarlison en la delantera. En la quinta fecha de visita en Barranquilla, empató 0-0 con Colombia. Formó con un 4-2-3-1 con Alisson al arco, Danilo de lateral derecho, Marquinhos y Thiago Militado de centrales, Alexandro de lateral izquierdo, Fred y Fabinho en la marca, Gabriel Jesús, Neymar y Paquetá y Gabriel Barbosa en la delantera. En la sexta fecha, jugaba de local con Argentina. El partido se suspendió y se realizará en septiembre. En la séptima fecha de local en Porto Alegre, venció 2-0 a Ecuador. Los goles fueron de Richarlison y Neymar. Formó con un 4-3-3 con Alisson al arco, Danilo de lateral derecho, Eder Militado y Marquinhos de centrales, Alexandro de lateral izquierdo, Paquetá, Casemiro y Fred en la volante, Richarlison, Gabriel Barbosa y Neymar en la delantera. En la octava fecha de visita en Asunción, venció 2-0 a Paraguay. Neymar y Paquetá marcaron los goles. Formó con un 4-2-2-2 con Ederson al arco, Danilo de lateral derecho, Eder Militado y Marquinhos de centrales, Alexandro de lateral izquierdo, Casemiro y Fred en la marca, Gabriel Jesús y Richarlison en ganchas y Fernando de Neymar en la delantera. En la novena fecha de visita en Santiago, venció 1-0 a Chile. El gol fue Everton Ribeiro. Formó con un 4-4-2 con Weberton al arco, Danilo de lateral derecho, Eder Militado y Marquinhos de centrales, Alexandro de lateral izquierdo, Paquetá, Guimaraes, Casemiro y Vinicius en la volante, Gabriel Barbosa y Neymar en la delantera. En la décima fecha de local en Recife, venció 2-0 a Perú, Everton Ribeiro y Neymar marcaron los goles. Formó con un 4-4-2 con Weberton al arco, Danilo de lateral derecho, Eder Militado y Lucas Verísimo de centrales, Alexandro de lateral izquierdo, Everton Ribeiro, Gerson, Casemiro y Paquetá en la volante, Gabriel Barbosa y Neymar en la delantera. En la fecha 11, de visita en Caracas, venció 3-1 a Venezuela. Marquinhos, Gabriel Barbosa y Anthony marcaron para los cariocas. Formó con un 4-4-2 con Alisson al arco, Danilo de lateral derecho, Marquinhos y Thiago Silva de centrales, Guimaraes de lateral izquierdo, Everton Ribeiro, Fagriño, Gerson y Paquetá en la volante, Gabriel Barbosa y Gabriel Jesús en la delantera. En la fecha 12, de local en Manaus, venció 4-1 a Uruguay. Los goles cariocas fueron de Rafinha en dos ocasiones, Neymar y Gabriel Barbosa. Formó con un 4-2-3-1 con Ederson al arco, Leite de lateral derecho, Lucas Verísimo y Thiago Silva de centrales, Alexandro de lateral izquierdo, Fred y Fabiño en la marca, Rafinha, Neymar y Paquetá en enganches y Gabriel Jesús en la delantera. En la fecha 13, de local en Sao Paulo, venció 1-0 a Colombia. El gol fue de Paquetá. Formó con un 4-3-3 con Malisson al arco, Danilo de lateral derecho, Marquinhos y Thiago Silva de centrales, Efinha, Gabriel Jesús y Neymar en la delantera. En la fecha 14, de visita en San Juan, empató 0-0 con Argentina. Formó con un 4-2-3-1 con Alisson al arco, Danilo de lateral derecho, Marquinhos y Thiago Militado de centrales, Efinha, Fabiño en la marca, Rafinha, Paquetá y Inicio de enganches y Cuña en la delantera. En la fecha 15, de visita en Quito, empató 1-1 con Ecuador. Casemiro marcó para los cariocas. Formó con un 4-4-2 con Alisson al arco, Leitre de lateral derecho, Eder Militao y Thiago Silva de centrales, Alexandro de lateral izquierdo, Rafinha frente a Semir y Vinicius en la delantera. En la fecha 16, de local en Belo Horizonte, venció 4-0 a Paraguay. Los goles fueron de Rafinha, Coutinho, Antonio y Rodrigo. Formó con un 4-3-3 con Ederson al arco, Dani Alves de lateral derecho, Marquinhos y Thiago Silva de centrales, Devis de lateral izquierdo, Paquetá, Fabiño y Coutinho en la volante, Rafinha, Cuña y Vinicius en la delantera. En la penúltima fecha, de local en Rio de Janeiro, venció 4-2 a Chile. Los goles fueron de Neymar, Vinicius, Coutinho y Ron Charles. Formó con un 4-2-3-1 con Alisson al arco, Danilo de lateral derecho, Marquinhos y Thiago Silva de centrales, Guilherme Arana, de lateral izquierdo, Fred y Casemiro en la marca, Santos, Paquetá y Vinicius de enganches y Neymar en la delantera. En la última fecha de visita en La Paz, venció 4-0 a Bolivia. Richarlison dos veces, Paquetá y Bruno Guimarães convirtieron en los goles. Formó con un 4-2-3-1 con Alisson al arco, Dani Alves de lateral derecho, Marquinhos y Diario militado de centrales, Pérez de lateral izquierdo, Fabiño, Guimarães en la marca, Santos, Paquetá y Vinicius de enganches y Eli Charles en la delantera. Brasil hizo una lineatría fantástica. Quedó en el primer lugar de las 23 sudamericanas y clasificó al mundial. Jugó 17 partidos, falta jugar el partido contra el argentino. Ganó 14 y empató 3. Convirtió 40 goles y le convirtieron 5. Hizo 45 puntos. Los futbolistas que jugaron en las eliminatorias fueron Arqueros Alisson del Liverpool de Inglaterra, 8 partidos y 2 goles en contra. Ederson del Manchester City de Inglaterra, 5 partidos y 1 gol en contra. Weberton del Palmieres de Brasil, 5 partidos y 2 goles en contra. Defensas Marquinhos del PSG de Francia, 14 partidos y 2 goles. Danilo de la Juventus de Italia, 14 partidos. Alexandro de la Juventus de Italia, 11 partidos. Diago Silva del Chelsea de Inglaterra, 11 partidos. Eder Militao del Real Madrid de España, 9 partidos. Alex Telles del Manchester United de Inglaterra, 5 partidos. Dani Alves del Pumas de México, 4 partidos. Renan Loi del Atlético de Madrid de España, 4 partidos. Emerson Royal del Tottenham de Inglaterra, 3 partidos. Guilherme Arana del Atlético de Mineiro de Brasil, 3 partidos. Lucas Benissimo del Manfica de Portugal, 3 partidos. Felipe del Atlético de Madrid de España, 1 partido. Rodrigo Cayo del Flamengo de Brasil, 1 partido. Volantes Lucas Paquetá del Equipo de Lyon de Francia, 15 partidos y 3 goles. Everton Ribeiro del Flamengo de Brasil, 10 partidos y 2 goles. Casemiro del Real Madrid de España, 10 partidos y 1 goles. Fabinho del Liverpool de Inglaterra, 9 partidos. Fred del Manchester United de Inglaterra, 8 partidos. Bruno Guimaraes del Newcastle de Inglaterra, 6 partidos y 1 goles. Douglas Lewis de la Estonvila de Inglaterra, 6 partidos. Gerson del Olympique de Marsella de Francia, 5 partidos. Arthur de la Juventus de Italia, 2 partidos y 1 goles. Eden Nilsson del Inter de Porto Alegre de Brasil, 2 partidos. Alan del Everton de Inglaterra, 1 partido. Delanteros Neymar del PSG de Francia, 11 partidos y 8 goles. Gabriel Jesús del Arsenal de Inglaterra, 11 partidos. Anthony del Ajax de Países Bajos, 9 partidos y 2 goles. Gabriel Barbosa del Flamengo de Brasil, 9 partidos y 2 goles. Richarlison del Tottenham de Inglaterra, 8 partidos y 6 goles. Rafinha del Barcelona de España, 7 partidos y 3 goles. Vinicius Junior del Real Madrid de España, 7 partidos y 1 goles. Filipe Coutinho del Aston Villa de Inglaterra, 6 partidos y 3 goles. Roberto Firmino del Liverpool de Inglaterra, 6 partidos y 3 goles. Mateus Cunha del Atlético de Madrid de España, 6 partidos. Everton del Flamengo de Brasil, 5 partidos. Rodrigo del Real Madrid de España, 3 partidos y 5 goles. Gabriel Martinelli del Arsenal de Inglaterra, 2 partidos. Hulk del Atlético Mineiro de Brasil, 1 partido. Pedro del Flamengo de Brasil, 1 partido. Brasil en los mundiales. Qatar será su participación número 22. Es el único país que ha estado en todos los mundiales. jugó 109 partidos, ganó 73, empató 18 y perdió 18. Convirtió 229 goles y le convirtieron 105. Fue campeón del mundo 5 veces. En Suecia, 1958. Chile, 1962. México, 1970. Estados Unidos, 1994. Corea, Japón, 2002. Además, dos veces su campeón. En Brasil, 1950. Y Francia, 1998. Dos veces quedó en tercer lugar. En Francia, 1938. Y Argentina, 1978. Y dos veces en cuarto lugar. Alemania, 1974. Y Brasil, 2014. Los jugadores brasileños con más goles en mundiales son. Ronaldo, el fenómeno, con 15 goles. Pelé, 12 goles. Yaisin y Babá, 9 goles. Ademir, Leónidas y Rivaldo, 8 goles. Y Careca, con 7 goles. Ronaldo, el fenómeno, es el goleador brasileño en mundiales con 15 goles. Los jugadores brasileños con más partidos en mundiales son. Cafú, con 20 partidos. Ronaldo, 19 partidos. Lunga y Tafarel, 18 partidos. Lucio y Roberto Carlos, 17 partidos. Gilberto Silva y Yaguisinho, con 16 partidos jugados. Cafú, con 20 partidos. Es el futbolista brasileño que más ha jugado en mundiales. Brasil. Brasil. Nos